No, no mames, chivas, ¿eh? ¿Cómo que vamos a parer con San José, mamón? No te mamaste, cowell. ¡Buenísima! ¡No puede ser, animal! ¡Atención, que ahí va! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Fer y ya estamos listos para el Chivas contra San José. Primer partido de la Leeds Cup. El año pasado nos fue de la mierda un poquito. Bueno, no un poquito, nos fue muy de la mierda en la Leeds Cup. Perdieron nuestros partidos, no se clasificó en la siguiente fase. La verdad, tristísima la actuación de Chivas el año pasado. Había arrancado bien Chivas en la liga, tres ganados. Y después llega la Leeds Cup, le va muy mal, regresa a la Liga MX y, pues, lo hizo ahí medio jodido. Nos costó. ¿Con qué va Chivas? Con el tal Arangel en la portería. Va Mateo Chávez, Sepúlveda, Leo, este, también el Tiba. Va El Oso, Cogwell, Guti, Guzmán, Pavel Pérez. Si hay con modificaciones. Y, bueno, adelante va Marín. No está Chicharito. Y está el Almoso, ¿eh? Se me había barrio ahí. Chivas juega hasta la próxima semana, o sea, fin de semana. O sea, al menos en ese sentido no está tan jodido, güey. Un torneo, amigos, que la verdad, a la gran mayoría nos vale madres. Es como una Copa de Oro, güey. Que si la ganas, dices, ah, qué chido, güey. Si la pierdes, güey, dices, no mames, neta, perdimos esta mamada. Yo, la neta, amigos, no le veo, no le veo lo bueno a este torneo, güey. ¡Mierda, no mames! Ya estamos valiendo madre, güey. Minuto seis, mamón. No digas mamadas, güey. Solitito, güey. Solitito. No chingues, chivazo. De los doce pulveras, ni uno estuvo. Se le antojó marcar, dijo, no, mames, aquí voy a andar marcando. Valiendo, madre. Pinche torneo ni me gusta. Y luego, si mi equipo pierde, pues menos, güey. Luego, San José, güey, es el peor equipo de la MLS hoy, cabrón. Catorce puntos de setenta y tantos posibles, güey. Ni el veinte por ciento de los puntos ha logrado, güey. Ni diez minutos duré sentado, güey. Ahora, el tema de esto, güey, digo, no es justificar, güey. Pero a ver, Gago, güey. Llega, se enfrenta al último equipo, al último lugar de la MLS. Pues ya hay cuadro alterno, güey. El piojo no sale de inicio. Hace ahí pendejadillas, ¿no? En la alineación. Te confías, güey, qué le pasó a los Pumas, cabrón, con Austin. Ahora, quitando el tema de que Chivas juega con las nalgas este torneo. Es un torneo que no le veo pies ni cabeza, cabrón. Bueno, solamente para los bolsillos está chingón. Pero que nos partan el torneo. Vamos jornada cuatro y lo parten, güey. Que los equipos mexicanos se partan la madre en viajar a donde les digan. Pero los estadounidenses allá estén bien nalgas esperando rival. O sea, si un torneo que no favorece, no conviene como el mexicano porque tiene que ir allá. Güey, no es justificación para que Chivas pierda, güey. Bueno, en su caso, el otro día Pumas. O sea, aquí toda la afición a favor de Chivas, güey. El césped perfecto, cabrón. Juegas contra el último lugar de la MLS. No mames. Es el rival ideal, ¿no? En teoría. Clima chingón. Ya, güey. Ya se cumplieron los tres minutos que agregaron. Se acaba el primer tiempo. 1-0. Lo pierde Chivas. Pero, güey. El nene en la banca. El piojo en la banca. Chicharito en la tribuna, güey. Con qué pinche confianza. Con qué exceso de confianza. Uno sale en estos torneos. Pero no pasa nada. El año pasado, igual. Dos pérdidos de Guadalajara. Fracaso. Eliminados en la primera ronda. Y si se vuelve a repetir. Sería otro fracaso. Qué necesidad, cabrón. ¿Por qué no ir con todo? O sea, es un partido que jugaste hace una semana. Y el próximo partido del X-Cup es la otra semana. No hay como una sobrecarga ni nada. No mames, cabrón. ¿Por qué no enfrentar? Sí, torneo pedorro, pitero. Pero lo afrontas queriendo ganar todo, cabrón. Nos vemos en el segundo. Se fue Pabel y entró el piojo Alvarado. Fue el único cambio que hizo Gago. A ver si con eso Chivas le alcanza para generar más. Tratar de empatarlo. Y si empatan, güey, se van a penales. Y el que gana en penales se lleva un punto extra. O sea, un empate, pues te puedes llevar ahí dos puntitos. Nata sería una mamada si perdemos, güey. Entra el Dene y se va al Pocho, güey. Venga, Kate, ábrela. No te mamaste, Cowell. Tócala ya, Cowell, chingado. Desviado el tiro de Alvarado, güey. Pégale, Kate, con la izquierda. Chingue su madre, güey. No puede ser que profesionales no le peguen con las dos patas, güey. No va a entrar jamás esa pinche pelota. 50.000 aficionados, ¿eh? En el estadio. Ahí está, pues. El por qué se hace este pinche torneo. Récord. En asistencia en la Leeds Cup. A ver, ya. Chivas, por Dios, un gol, cabrones. Ya, güey. Estamos a punto de mamar, güey. No, güey. Están ahí lesionándoselos. El portero lleva cuatro veces que se hace lesionado, güey. El San José, güey. Cuatro veces, güey. Ocho minutos de compensación. O sea, si pierde Chivas este partido, obligado a ganarle al Galaxy, güey. Que es de los mejorcitos que tiene ahorita la MLS. Si con el último estamos valiendo reata, güey. Ahí va el pollo briseño. Más que nada, a tratar de rematar algo ahí arriba, ¿eh? Porque... Sí, estamos mandando centros a lo estúpido. No tenemos realmente a alguien que ande bien de cabeza. No, no mames, Chivas, ¿eh? ¿Cómo que vamos a perder con San José, mamón? ¡Buenísima! ¡No puede ser, animal! No te mames esa, Chivas. ¡Buenísima! ¡Hormiga, güey! No te puedo creer esa, mamón. No te puedo creer esa, güey. ¡Ábrela, ábrela acá, ábrela acá! Y se va a quedar tirado el de San José, a huevo. ¡Péguenle ya, cabrones! No puede ser, de verdad. ¡Solo! ¡Gol, cabrón! ¡No mames, güey! Ya era hora, chingada madre. Ya era hora, no mamen, güey. ¿Qué reclama el que se quedó acalambrado, güey? ¿Por qué no se queja de su calambre? Ya está perfecto, ¿no? Ahora sí, cabrón. No mamen. ¡Fierga, güey! ¿Cómo? ¿Cómo no cayó desde antes, chingado? Ya vamos a ir a penales. O sea, nos daba tiempo para... tratar de ganarlo, güey. No hay fuera de lugar. Servicio bien. Buena, pinche piojo, güey. No mamen. No, imposible para el portero, güey. Se acabó, amigo. Nos vamos a penales a ver quién se lleva ese punto extra, güey. Se rescató, cabrón, ¿eh? A unos minutitos del bochornazo, cabrón. Chivas cobrará el primer penal y va el piojo al varado, ¿eh? Listo el piojo con la zurda. Vamos a ver, ojalá. Vamos, vamos, piojito. Seguro. Seguro es importante arrancar. Venga. No seas mamón, chingado. La falló el piojo, güey. Pinche golazo que se aventó, güey. Al final del partido. Mierda empanizada, güey. No mames. Venga, tala. Gol de San José. Gol de San José. Va Alan, mozo. Corta distancia de mozo, ¿eh? Bien, mozo, bien, mozo. Pinche mozo. Bien verguero, güey. Allá, güey. Me dijiste que allá, cabrón. Hijo de puta. Venga, tala, ya. Uy, la voló. Riquísimo. Bien, cabrón. Bien. Todo igual, todo igual, señores. Como si esto volviera a empezar, amigos. Uno por uno. Quedan tres penales a cada equipo. Tampoco. Venga. Muy bien. Venga. Bien, tranquilito, papá. Tranquilito, güey. Bien, ya con ventaja. Chivas. Ay, mamón. Ahí va este brother, el que estaba bien acalambrado y ya no podía con su vida, cabrón. ¿Cómo es posible que después de un desgarre y tanta pinche lesión va a disparar, no? Venga. Vamos, tala. Vamos, tala. Gol. Va Kate Cowell. Vamos a ver. A su ex equipo. Vamos, Cowell. No te mamaste duro, güey. La voló de la mierda, güey. Qué horror, güey. Qué horror. La tiró del asco, cabrón. Puta, ahora tienes que pararlo, tala. No chingues, güey. No mames, Cowell. No estuvo fino en el partido. Y ahorita ni en los penales, güey. En la liga jugando muy chingón, Kate Cowell. Y ahorita en este partido, la verdad que quedó a deber. Venga, tala, por favor, güey. Tala, es tuya, tala. Gol, cabrón. Si lo fallamos, ya mamamos. Si la falla el nene, pues suma a Chivas un punto y San José dos. Si la mete, hay que esperar a que el tala la pare, cabrón. Venga, nene. Venga, nene. Ay, bien colocadita, cabrón. No mames, lo adivinó el portero, pero fue muy colocada. Tiene el tala ahora la obligación de pararlo. Si lo mete San José, se acabó. Y se llevan esos güeyes dos puntos. Chivas se queda con uno y estaría obligado a ganarle al Galaxy, cabrón. Ay, 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 ay. Venga, tala, ¿no? Para una, porque la otra no la paraste tú, güey. La volaron. Venga, tala. Se acabó. Se llevó San José los dos puntos. Chivas se queda con uno, güey. Lo perdimos en penales. Pues bueno, amigos. Mal partido de Guadalajara, que hasta el final, con los cambios, es entrar con exceso de confianza desde el planteamiento, güey. Ya que hacen los cambios, evidentemente, Chivas mejora. Y con ello, al final de Cácatelas, güey, nos alcanzó el tiempo para empatarlo. Ya en los penales, bueno, no salió fino ni Kate Cowell ni el Piojo Alvarado, cabrón. Mal arranque, mal arranque, pese a que fue un punto, mal arranque, porque tu rival se lleva uno más. Entonces, decepcionante la presentación de Chivas en esta Leagues Cup. Y obligado a ganar al Galaxy, que va mejor, que es de los mejores equipos ahorita en la MLS. Pero si así nos fue con el peor, cabrón. O sea, lo que tiene que hacer Gago es, güey, voy a poner al cuadro titular que viene haciéndolo ahí regularmente bien, pasándola con dos triunfos consecutivos en la Liga MX. A ese cuadro voy a poner, cabrón. Y ya, a ganarlo, chingado. Bueno, mal arranque también para los equipos mexicanos, salvo el Atlas, que sí ganó su partido. Los demás, Mazatlán, Puebla, Pumas, Chivas, todos han valido madres. Chivas sacó el empate, sacó un puntito, los demás han perdido y Atlas ganó. Nos vemos en un próximo video, amigos. No hay Liga MX, me encantaría que hubiera Liga MX, pero nos tenemos que chutar este torneo de la Leagues Cup. Cuídense mucho, suscríbanse al canal, síganos en redes sociales, ahí estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Twitter también. Bueno, antes Twitter, ahorita se llama X. Ahí síganos en redes sociales, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.